Hay más de 4 millones de ucranianos que se han convertido en refugiados en menos de 5 semanas de guerra. Estados Unidos se comprometió a aceptar a 100 mil y con el paso de los días la atención a los refugiados en Polonia se ha ido organizando. Y eso en parte se debe a voluntarios procedentes de distintos países. Pablo Monsalvo habló con algunos que viajaron desde México. Una de las urgencias que más aquejan al gobierno de Polonia por estas horas es la redistribución de los refugiados que no dejan de llegar al país. Un proceso delicado que en un comienzo fue caótico, pero ahora gracias a voluntarios como Begoña Barrios se hace de manera más organizada. Nosotros les tomamos sus datos y buscamos una familia de acogida. Esta voluntaria originaria de Ciudad de México forma parte de la fundación Altius que en alianza con Cadena, fundada por la comunidad judía mexicana, tienen a cargo la delicada misión de buscar quién recibirá en sus casas particulares a cada refugiado. De acuerdo al criterio que llegan a buscar las familias aquí, nosotros les encontramos una familia en cualquier parte de España. En los últimos días todo cambió. Al comienzo cualquiera se acercaba con un auto a este centro de refugiados y ofrecía llevarse gente con destino desconocido. Pero a partir de varias denuncias de trata de personas y desaparición de niños, los controles son estrictos. Desde que llegamos aquí hemos intentado parar los conductores privados porque nosotros perdemos el control de ellos, no sabemos quiénes son, no sabemos a qué personas se llevan. Ahora no solo se hace un seguimiento del conductor que los traslada, sino también de la familia que los recibe. Se les van a empezar a dar clases de español para que cuanto antes las familias que se vayan a quedar en Madrid a largo plazo puedan incorporarse en la vida laboral. Las autoridades polacas están reestructurando estos centros que albergan refugiados para intentar maximizar el espacio y colocar más camas. Pero la idea sigue siendo que todos prosigan cuanto antes con sus viajes. Esta organización estima que están relocalizando a más de 400 grupos familiares por semana. En la frontera polaco-ucraniana, Pablo Monsalvo, Univision.